Hola de nuevo, hoy vamos a ver cómo analizar un fragmento de un coral que contiene modulaciones. Esto está pensado para los alumnos de tercero que están empezando a analizar para que vean cómo justificar las modulaciones. Consideramos modulación a todo aquel proceso que nos permite cambiar de una tonalidad a otra. ¿Cómo sabremos que hemos cambiado de una tonalidad a otra? Pues porque nos aparecen alteraciones que ya no pertenecen a la tonalidad en la que estaba antes. Este coral es de Bach, estamos en sol mayor y los grados que nos aparecen son grados normales. Tenemos sol si re, un primero, un sexto, refala quinto, sol si re primero. O sea, tenemos acordes totalmente normales pero nos aparece un do sostenido. Claro, este do sostenido ¿qué hace aquí en este momento? Realmente más adelante podremos considerarla como una dominante secundaria. Pero ahora mismo, como estamos viendo cómo modular, vamos a pensar que es una modulación. Consideraremos modulación cada vez que tengamos alteraciones nuevas repetidas. Por eso os digo que ahora mismo esto no sería una modulación porque solo aparece una alteración. No obstante, si nos fijamos, como tenemos el fa sostenido y nos aparece un do sostenido, aquí podríamos pensar que nos vamos a re mayor. ¿Cómo vamos? Pues a ver, en el barroco, que es la época en la que estamos en este momento, se utilizaban sobre todo las modulaciones diatónicas. Diatónica es una modulación que implica un acorde puente. Acorde puente, acorde pivote, acorde común, podéis llamarle cualquiera de estas maneras. La cuestión es que ese acorde pertenece a ambas tonalidades. Vale, hasta aquí está todo claro, son acordes de sol. Aquí he puesto la raya porque consideraría tanto el do como el do como el la notas de paso. Porque este acorde es sol, si, re, este sol, si, re y el sol se queda. No es un la, do, mi, porque tenemos el sol. ¿Vale? Entonces estas tres serían notas extrañas. ¿Qué pasa ahora? Pues fijaros, tenemos un do sostenido y si vemos los acordes, esto es un la, un mi y un re. Después tenemos un la, do, mi, claramente y después un re, fa, la. Como tenemos un fa sostenido en la armadura más el do, esto podríamos pensar que nos vamos a re mayor. Entonces, ¿cómo cogemos al acorde? Aquí podríamos pensar en este acorde, que se trata del lado mi y el re es una apoyatura, o que el acorde fuera un cuarta y sexta cadencial y el mi fuera una anticipación de la dominante. Yo me inclino más por pensar que ese re es una apoyatura y que se trata de un quinto grado. Entonces, como todo esto va a ser un quinto grado de re, como hemos pasado desde sol hasta re, lado mi no puede existir en sol. Entonces, ¿qué hace aquí un do sostenido? Pues, quinto de re. Vamos al acorde anterior. Sol si re. Hemos dicho que es un primero de sol, pero sol si re puede existir en re si sería un cuarto. Entonces, vamos a ponerle que el primero de sol es igual a cuarto de re. Y este sería el acorde puente. Sería puente porque pertenece tanto a sol como a re. Y entonces, ahora ya estamos en re y ciframos como re. Este cifrado normalmente sería un 4-3, porque tenemos una cuarta, la ha sido re, que se apoya sobre la tercera. También podemos ponerle apoyatura. Y como la tercera sale aquí, cifrarle en este momento un más y colocar la raya hacia adelante. Así estamos diciendo que el acorde lado mi es desde aquí. Lo que pasa es que la tercera aparece desplazada. Y ahora, ¿qué? Seguimos pensando en re. Esto es re falá, pues era un primero. Cadencia, quinto primero. Este está en tiempo fuerte. Posición de octava. La sensible, además, bala tónica. Estado fundamental. Esto es una cadencia auténtica perfecta. Seguimos en re. Aquí ahora nos aparece sol si re. Re mi fa sol es un cuarto. Y el siguiente acorde tiene un do natural. Si tiene un do natural, es que ya no pertenece a re. Entonces, ¿a qué tonalidad irá? Pues como no tenemos más alteraciones, damos por supuesto el fa sostenido, que está en la armadura. Entonces esto es de sol mayor. Este acorde no puede ser de re seguro, tiene que ser de sol. En sol, ¿qué grado sería? Pues sería un cuarto. Y ahora la cuestión es, ¿cómo hemos pasado de re a sol? Pues me voy al acorde de delante del que tiene la nueva alteración, o sea, el do natural. Y este acorde comprobamos si es tanto de una tonalidad como de otra. Como sol si re es un cuarto de re, pero también es un primero de sol, este será el acorde puente. Y desde aquí seguimos pensando en sol normalmente, un primero, un quinto, sexto, etc. Si continuamos, en este momento nos va a aparecer un sol sostenido. ¿Qué nos está diciendo? Pues que eso ya no va a ser sol. Claro, yo tengo que seguir pensando en la tonalidad en la que esté hasta que me aparezca una alteración nueva. No tengo alteraciones, o al menos solo tengo la de la armadura, hasta este momento que nos aparece el sol sostenido. ¿Qué hará un sol sostenido en este momento? Pues como el 2 es natural, nos iremos a la menor. ¿Desde dónde? Pues vamos a ver. Esto ha acabado con un quinto primero, es decir, con una cadencia auténtica perfecta, por lo que seguiría pensando aquí en sol. Aquí tenemos refa la, esto será un quinto, que cifraremos como un más, y como se alarga, pues le ponemos la raya. Y ahora, teniendo el sol sostenido, el sol sostenido, que como veis se va a repetir, ya no puede ser de sol. El sol sostenido tiene que ser de la, y como el 2 es natural, hemos dicho que esto era la menor. En la menor, sol si re es un séptimo, entonces le vamos a poner el séptimo de la. El séptimo, acordaros que se cifraba en primera inversión con un más 6, 3. Vamos a asegurarnos. Si do re mi fa sol, el sol es la sexta, y es la sensible de la, más 6, si do re, 3. ¿Y cómo hemos modulado? Pues bueno, en este caso tenemos un caso especial. Cuando vamos al modo menor, se puede utilizar este recurso que utilizaba, que sería modular mediante la escala melódica ascendente. La escala melódica ascendente es la que tiene el sexto y séptimo grado alterados. ¿Qué pasa? Que podemos tener el sexto grado alterado en el modo menor, siempre que después vaya al séptimo, para hacer la escala melódica. Fa sostenido, sol sostenido, la. Entonces esta escala melódica lo que nos permite es que este quinto de sol lo podamos justificar en la menor, en este caso como un cuarto. Por tanto, este sería nuestro acorde puente para ir desde sol hasta la. Ahora seguiríamos pensando en la primero, que se alarga hasta allí. Por cierto, así repasamos. Este es la domí en estado fundamental y este es la domí en primera inversión. No hace falta que le pongáis un 5 y aquí un 6. Le ponéis un 5 desde el principio y una raya y esto es el cambio de posición que estamos trabajando en clase. Seguiríamos en la hasta que ya nos apareciera un sol natural o hasta que nos apareciera una alteración nueva. Si os fijáis, sol sostenido, sol sostenido y aquí nos sale un re sostenido. Pues este nos está diciendo que ya no es de la. Entonces, si este ya no es de la, miraríamos dónde cae, que en este caso es en un primero de mi menor, entonces modularíamos a mi menor. ¿Cómo modulamos? Pues el primero de la es igual al cuarto de mi menor. Luego el quinto y continuaríamos hasta que ya nos apareciera un re sostenido o que nos apareciera una alteración nueva. Entonces, recapitulamos. Estamos en una tonalidad hasta que nos aparezca una alteración nueva y normalmente, si estamos en el barroco y son tonalidades vecinas, el tipo de modulación suele ser la modulación diatónica, que es la que tiene acorde puente. Acorde puente será el acorde anterior al que tiene la alteración, porque pertenece tanto a una tonalidad como a otra. Entonces, indicamos el acorde puente con un signo igual. Hay quien le hace una cajita. Podéis indicarlo como queráis, pero que se entienda que el primero de sol es igual a un cuarto de re o la tonalidad que sea en ese momento. El resto, pues continuaremos haciendo el ejercicio cifrando normal, como ciframos en cualquier ejercicio. Recapitulamos. Estamos en una tonalidad hasta que nos aparezca una alteración nueva y normalmente, si estamos en el barroco y son tonalidades vecinas, el tipo de modulación suele ser la modulación diatónica, que es la que tiene acorde puente. Acorde puente será el acorde anterior al que tiene la alteración, porque pertenece tanto a una tonalidad como a otra. Entonces, indicamos el acorde puente con un signo igual. Hay quien le hace una cajita. Podéis indicarlo como queráis, pero que se entienda que el primero de sol es igual a un cuarto de re o la tonalidad que sea en ese momento. El resto, pues continuaremos haciendo el ejercicio cifrando normal, como ciframos en cualquier ejercicio sin modulación. Venga, ahora os toca a vosotros. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 Gracias.